En un inicio siempre es complicado estructurar las ideas, con también las oraciones. El curso ha sido altamente positivo en el sentido de que podemos prepararnos mejor para transmitir esas ideas, hacer mirar ese mensaje de forma clara. Lo más importante del curso del directorio ha sido soltar ese miedo, ha sido aprender a proyectar la voz, la postura, ganar esa confianza que nos lleva a la naturalidad del curso. ¡Gracias!